La salud no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos. Tres años de gobierno, hemos triplicado el presupuesto del Seguro Popular y ahora beneficia a 10 millones de familias, el doble de lo que había al principio de este gobierno. También hemos construido o remodelado más de 1.300 clínicas u hospitales en todo el país en estos tres años. Trabajamos fuerte por tu salud para vivir mejor. Tercer informe de gobierno, gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que da propio luso para fines distintos a los establecidos en el programa.